Nena, un circo de tres pistas, estos juicios, el mundo entero, espectáculo puro. Pero nena, estás trabajando con una estrella, la más grande. Dales de más brillo y plumas, déjalos creer. Dales un show con luces de neón, y la respuesta es toda su atención. Dales de más magia pura, desconciértalos. Nunca podrán con tantas plumas ver. ¿Qué más te da si nada fuiste? ¿Qué más te da si nada hiciste? Déjalos creer, nunca se enterarán. Dale de más brillo y plumas, déjalos creer. Dale su show tan apoteósico, y aplaudirán como neuróticos. Dales de más tonterías, van a enloquecer. ¿Cómo escuchar lo cierto entre el clamor? ¡Clamor, clamor, clamor, clamor! Basta decir, habrá cadabra, y han de creer en tu palabra. Déjalos creer, pedirán más de ti. Dales de más brillo y plumas, desconciértalos. Si miras, ven en tiempos del Señor, siempre se abrió la farsa y el rumor. Tales de más, muestra un circo, gira alrededor Y si hay problemas, muestra un malabar Aunque te muevas sin cadencia, se olvidarán de tu indecencia Déjalos creer y te van a adorar Dales de más, brillo y pluma, déjalos creer Dales un show tan apoteósico y aplaudirán como neuróticos Dales de más, brillo y pluma y marea luz Muestrales de cuánto eres capaz ¿Qué más te da si nada fuiste? ¿Qué más te da si nada hiciste? Déjalos creer, déjalos creer, déjalos creer Y te van a adorar